Segundo libro de Samuel capítulo 1, 2 y 3 Bendito seas de parte de Dios Que promesa tan maravillosa Bendito seas de parte de Dios Es decir, Él desea que tú vivas bajo su bendición constante De una manera eterna Todo lo que Dios tiene para ti Pero Él no solamente te quiere bendecir en un sector En un área pequeña de tu vida Él quiere bendecirte en todo Como individuo, como matrimonio, como familia Como persona en el trabajo, en medio de la sociedad En medio de la iglesia, en medio de lo que tú hagas Y qué poderoso Cuando no solamente te desea buenas cosas Sino que dice de parte del Señor Es decir, Dios es la fuente de bendición Que quiere derramarse sobre ti ¿Te atreves a recibir esta promesa tan maravillosa? Haz la tuya Dios te amante Dios te amante Dios te amante ¡Gracias por ver el video! Sonate 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 Sonate